Niños latinoamericanos cuando cumplen 18 años A ver, a ver, a ver, a ver, ratero O rapero Piensa, piensa, piensa Ay, 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 ay Tienes tantos estilos Ay, tienes tantos estilos Mientras tanto Vendo espejos nuevos a 3.000 Ay, 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 chicos Ay, ay, ay Oh my God, oh my God Lo acabaste de usar Te viene el reflejo Te doy 2.000 Tómalo o déjalo Pregunta ¿Quién conduce peor? Juan Se acaba de sacar el carnet Es alcohólico y manco Miguel No puede caminar solo Tiene Alzheimer severo Y Parkinson Uy, 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 uy Enrique es ciego Elena, mecánica de coche Piloto profesional Conduce al trabajo todos los días Ay, 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 chicos A mí me llevan preso Como diga lo que opino de esto ahora mismo A mí me llevan preso, eh A mí me llevan preso A mí me llevan preso Ahora mismo Como opino Mientras tanto Tengo una publicación Aquí festejando el día del niño Retrasado ¿Por qué lo dice tan brusco? Otra rara noticia La policía 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 ¿Paraón? Miren la reacción del burro Cuando se dan cuenta De que está siendo engañado Dale, la concha de tu madre Ya sabía que era una imagen Mujer le dijo A un hombre En plena fiesta Porque no la quiso besar ¿Qué? Esta perra está loca Amor En línea ¿Me colgaste? Se me acabó el saldo Amor ¿Cómo se te va a acabar? Si yo era el que te estaba llamando Chale, ya la cagué, ¿verdad? Chicos Ya llevo ocho meses Quedando con una morra Ay, 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 ay Felicidades, princesa Tienes a un hombre humilde a tu lado Pero quedando como esto Como estúpido No, no, chicos No Hoy les voy a enseñar A no enamorarse Ay, 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 ay Primer paso No me conozco Ay, espérate Espérate En otra rara noticiosa prensa La gente viene Noticiosa Aquí la comida es rica Gracias No ¿Qué? Me pudo las manos Rusia desplegó delfines Entrenados militarmente En su base naval De Sebastopol En el Mar Negro Las capacidades de ecolocalización De estos animales Les permiten detectar objetos bajo el agua Como minas Y hostigar a los buzos enemigos Uy, 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 chicos Uy, uy, uy Qué miedo, chico Qué miedo Increíble Un pueblo se reúne para abastecer Un mini market Ay, 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 chicos Qué humildad Pregunta Lugar más loco Donde has hecho el delicioso Sexo Va Soy batisexual Ocho En mi mente Ah, chicos No No, no, no No, chicos No Bati pendejo Otra chica Pintándose los labios Mi hermana Pintándose los labios El profe Me gusta Tortografía El vato Que se llama Grafi Aguanta, ¿qué? Si te ríes Tu humor Está roto Nivel 1 Fácil Yo muero Mi primo De 10 años Redolido Por mi muerte Tía ¿Me puedo quedar Con la play De mi primo? Vi la oportunidad Y lo usé No me lo creo No me lo creo Robles No puede ser tan rata Yo te digo Si se mueve Hombre Ficto Se casó Con holograma Su software Se dejó De fabricar Nani El hombre Y su pareja Una cantante Pop Ficticia Llevan 4 años De matrimonio Sin embargo Se eliminó El soporte Para el software Impidiendo Que Kondo Puede hablar E interactuar Con su esposa Miko ¡Hala chicos! ¡Hala chicos! ¡No! Estoy llorando Feliz día De la madre Profe Aquí 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 Salúdela Señora 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 Un saludo Para mi mamá Mamá Regresa pronto Por favor Mi papá Me está haciendo Trabajar de profesor Mientras tanto Necesito un sugar daddy Sin intención Solo necesito Apoyo económico Muchacha Yo la puedo mantener Si usted quiere ¡Uy! ¡Uy! Señor Es un meme Y usted está casado Pues ni que la fuera A tener viviendo A J Pues sí wey No mames Chicos No me lo van a creer No me lo van a creer Malas noticias Grupo Acaban de arre Acaban de arrestar Al administrador Chicos Oye ¿Qué loción O perfume? Traías esa vez Esa ¿Por qué? Para regalárselo A mi novia Y acordarme de ti El amor Es una magia Una simple fantasía Objeto O pastel El que se mueva No puedo No puedo No puedo Barney Porque Porque Soy O menos Chino Pero 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 Pero